Y este fin de semana un grupo de neonazis asesinó a un joven punk a la salida de un bar en Santiago Centro. Ya hay detenidos por este crimen. Omar Gómez tiene los detalles. Omar, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Mario? Buenas tardes. Sí, una situación dramática que ocurrió la madrugada de este viernes, ¿cierto?, afuera del pub Entre Latas, que está ubicado en pleno centro de Santiago, ahí en la calle Alameda, muy cerca de lo que es el barrio Universitario. Ahí ocurrió que este joven, ¿cierto?, de nombre Cristian Vivanco, salió de este pub y por una situación que se está investigando, fue atacado por un grupo, sobre todo por dos personas que fueron claramente identificadas por la policía, por un joven de nombre Sebastián Carrasco y una mujer, Daniela Fuentes. Según la información que han entregado algunos amigos, esta mujer habría tenido alguna especie de relación sentimental anteriormente con el joven asesinado, y ahí se habría gatillado, ¿cierto?, el ataque en contra de este joven panqui que iba saliendo de este pub y que reveló que en ese sector suelen ocurrir este tipo de situaciones peligrosas donde grupos, ¿cierto?, como panquis son atacados por jóvenes neonazis que pasan por el lugar. Nosotros incluso conversamos con uno de los testigos que presenció toda esta situación, y esto fue lo que nos contó. Los golpearon acá afuera, los vienen de allá, no sé, no sé cómo, hasta ahí le tenemos bien nosotros. Son como 20 que vienen de una pasada así, hacen la rachada y llegan, los pillan, le pegan los puñalos y chau, la trae, dejaran como cuatro tiradas también. Es que los locos esperan que nosotros nos curemos, y vienen los culitos con palos, con bates, ¿cachai? A dar jugo, po, a dar jugo. Como los locos entrenan, hacen pesas, otros, ¿cachai? Uno no, uno está andando a tomar llovido en la calle todos los días, po, la muerte está a la muerte de la esquina, po, po. ¿Qué voy a hacer con el radio? Claro, ahí escuchamos la impresión de uno de estos jóvenes, Panky, cierto, que deambula por ese sector, y que nos contaba lo peligroso que es y cómo estos grupos de neonazis salen en la noche y aprovechan, como él decía, cierto, pillar a estos jóvenes con algo de alcohol en el cuerpo y ahí ser atacado. Si bien el homicidio de este joven de Cristian Vivanco, que es un baterista de un grupo musical de la tendencia Panky, si ocurrió a la salida de este pub, sería porque habría una situación sentimental en medio, pero sí se vieron involucrados, cierto, en el homicidio estos grupos neonazis que estuvieron en el lugar y participaron de la golpiza. Afortunadamente hay detenidos, dos personas detenidas, las que le mencionaba esta joven Daniela Fuentes y también Sebastián Carrasco, que incluso los amigos de este joven asesinado publicaron la fotografía de ellos en Facebook para delatarlos y que fueran detenidos. Una situación que funcionó porque la policía de investigaciones los detuvo, los puso a disposición del Ministerio Público y ellos ya están en prisión preventiva con 100 días que se determinaron para investigar. Vamos a pasar a revisar ahora otra situación también delictual que ocurrió esta vez en la comuna de San Bernardo y que dice relación, cierto, con el homicidio de un joven de 20 años. Se trata de Manuel García Pérez. Este joven se encontraba en las esquinas de la calle Santa Marta con Argentina, allá en la comuna de San Bernardo, cuando ocurrió que bajaron desde un vehículo un grupo de hombres. Uno de ellos extrajo una pistola de entre su vestimenta y le disparó en dos ocasiones a este joven hiriéndolo de manera mortal en el abdomen, lo que generó, cierto, le provocó la muerte posteriormente al llegar al hospital de la comuna de San Bernardo. La Policía de Investigaciones está detrás, cierto, de averiguar quiénes son los autores de este homicidio. Tenemos reacciones. Contra la investigación en desarrollo, esta persona llega lesionada grave con varios impactos de bala. Este lugar llega ya con riesgo vital. No fue posible ningún tipo de socorro oportuno. La persona de todas maneras iba a fallecer. Recibió la intervención oportuna, pero no fue posible salvarle la vida. Se manejan varias hipótesis. Una de ellas dice relación que la víctima, mientras compartía con algunos amigos la vía pública, es abordada por un sujeto hasta ahora no identificado, quien extrae un arma de fuego de su vestimenta y efectúa varios disparos en contra de la víctima. Aparentemente tendría varios impactos proyectos balísticos, lo que es materia de la experiencia en este momento, y habría evidencia balística también en el lugar, lo que debiera ser confrontado, cierto, con el trabajo pericial del sitio de suceso. Claro, este joven llegó hasta el hospital parroquial de San Bernardo, sin embargo, sus graves heridas le provocaron la muerte. Todo indica que se trataría de ajustes de cuentas, porque la víctima también presenta antecedentes delictuales, María. Perfecto, gracias Omar por ese informe, bastante lamentable. Hablas una vez más de este tipo de hechos que tienen mucho que ver con la discriminación también. Buenas tardes.